¿Qué lío San Carlos? Sí, nuevamente vuelve a ser escenario de violencia. A ver, es chiquito San Carlos, ¿no? Porque es un barrio pequeño, de no demasiadas cuadras. Sin embargo, hay un montón de bandas de narcotraficantes que se pelean entre sí. A uno se imagina que se le debe hacer muy difícil al vecino vivir ahí, ¿no? Porque tú vas en el lugar de una persona que tiene que llevar al chiquín a la escuela, que tiene que salir a trabajar, con esta dificultad diaria ya, ¿no? De la disputa por barrios y por cuadras y por bocas, ¿no? Sí, y que la gente lamentablemente se tiene que adaptar a vivir en esa situación. Ya esto es de larga data, donde ha sido escenario de justamente que grupos de narcotraficantes se afinguen allí y comiencen, bueno, no solo con el tema de la comercialización de estupefacientes, sobre todo teniendo en cuenta que está muy cerca, bueno, Maldonado, Punta del Este, después Chuy, es decir, tienen un eje para el tráfico que tiene su centro allí en San Carlos. Y esto ha provocado, obviamente, la disputa de grupos donde ya se han cobrado varias muertes y sobre todo incluso hasta integrantes de una misma familia, el caso del Buñuelo Valladares, con seis hermanos asesinados, varios intentos de homicidios. Y bueno, ayer se da el homicidio de este hombre, Robert Edilberto Pérez, 48 años. En la zona es conocido como uno de los traficantes de estupefacientes más nombrados desde hace ya varios años. Ahora ya había pasado un poco su poderío o su estructura en cuanto al tráfico de estupefacientes. Él había sido baleado, quedó en silla de ruedas y tiene 17 antecedentes penales. Tiene por hurtos, reiterados, violencia privada. ¿Este hombre tenía en su casa cámaras de seguridad? O sea, como que regenteaba todo en su casa. Estaba solo ahora, últimamente, y si bien en su momento vivía en otras condiciones, ahora no estamos hablando de que vivía en la indigencia, pero... Pero en su momento sí. En su momento sí, en su momento tuvo cierto... Tuvo poderío. Exactamente. Su presencia en cuanto a, bueno, vehículos, desplazarse en la zona, este modo de vida. Pero ya eso como que había terminado, ¿no? Esa etapa, sí, vinculado al delito. Y estaba leyendo los antecedentes. Hay mucho por hurtos, por receptación, violencia privada. Estamos hablando, bueno, obviamente, delitos en cuanto a la ley de estupefacientes, receptación, un delito de atentado en el 2000. Bueno, en definitiva, 17 antecedentes que comenzaron en el año 90.991 y el último fue el 5 de mayo de 2016, que es un delito de lesiones personales con un delito de porte de arma. Ahora, siempre que informás acá, bueno, murió en este caso un narcotraficante a mano de una banda. ¿Se agarran después a estos delincuentes? Es decir, ¿la policía logra penetrar esos entramados y capturar al que mató a un narcotraficante que mata a otro narcotraficante? Generalmente, lo que usan son sicarios. Es decir, pasó hace poco con la muerte lamentable de una pequeña, de una niña, que quedó en el medio de San Carlos, en el medio de un ataque a balazos contra otra persona. Y se trataba de que ese se aclaró, sicarios. Que les pagan cuatro pesos. Exactamente, incluso muchas veces sin plata, con droga, se les paga. Pero, bueno, después de desbaratar toda la organización... Pero ese es el autor material, el autor intelectual. ¿Qué pasa con el autor intelectual? En algunas ocasiones sí, pero en otras son bastante difíciles de probar porque obviamente el sicario no habla. No, no. Cae y absolutamente asume todas las consecuencias. Ya sabe que el trabajo que está haciendo tiene el riesgo de que lo atrapen. Sí, 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 sí. ¿En silencio? Y bueno... Si el sicario habla, es boleta. Ah, no, por supuesto. Sí, sí, seguro. Es muy complejo, es muy complejo reunir las evidencias. Es la cárcel o la muerte. Exacto. Es reunir las evidencias para demostrar que el autor intelectual sucede y se aclara, pero no todas las veces. Ahora, qué problema San Carlos, ¿no? Sí, incluso se ha mejorado la vigilancia allí. Se instaló un regimiento de la Guardia Republicana, donde el patrullaje se ha incrementado, por cierto. Pero no obstante, estas personas que están en conflicto con la ley, tienen conflicto intracriminales, siguen actuando. O sea que uno de los factores de que se haya inquistado el narcotráfico es un factor geográfico también, ¿no? Y eso, sí, incide, incide. Sobre todo en el verano. Incide, incide, sí. Es increíble. Sí, sí, incide. Bueno. Y bueno, habrá que ver ahora qué pasa con este crimen. Habrá que ver también, y creo que debe estar en el razonamiento de las autoridades policiales allí, qué estructura le queda a este hombre que obviamente tuvo en su momento, su grupo, ¿no? Porque obviamente puede haber represalias y pueden seguir los hechos violentos. Sí, de hecho, esto quizá sea parte de una represalia también, ¿no? Lo que sí se dice es que ella había culminado su etapa de tener cierto poder de liderazgo, exactamente. Pero vamos a escuchar qué decía el jefe de policía, Julio Pioli, y el fiscal del caso, Jorge Vaz, en el lugar. Bueno, Robert Pérez ha tenido una larga carrera delictiva, si se le puede llamar carrera, al incursionar reiteradamente en el delito, pero él supo ser investigado por la comisión de diversos delitos en varios departamentos de la zona este. Y bueno, por más que suene duro, podría decirse de crónica de una muerte anunciada, porque tuvo una vida dedicada al delito. Sí, toda una vida, lo decía, ¿no? Toda una vida dedicada al delito. Y creo que estas cosas son las que hay que, de alguna forma, difundir y dar a conocer para aquellos que quieren incurrir en determinadas... Está iniciando la carrera. O sea, a ver, termina mal, o sea, se termina mal en esto. Entonces, creo que ahí ese es el mensaje, ¿no? Más allá de ese momento que podés tener, cierta posición económica, a la larga o a la corta terminás mal. Claro, pero es plata fácil, rápido. Pero terminás mal. Sí, claro. De alguna forma u otra. Sí, claro. Ese creo que debe ser el mensaje. Se necesita también un trabajo formativo, ¿no? Totalmente. A nivel social. Totalmente. Para generar ese cambio, ¿no? Lo que les importa es vivir el momento, lo que va a pasar más tarde. Exacto. Totalmente. Incluso la esposa de Pablo Escobar, en una entrevista, me decía, fuera de la misma, me decía, ese bienestar tampoco es lo que muestran las series, no es que se vive de la forma que te están mostrando, dice, o sea, dormís con un ojo abierto, ¿no? Unas cosas raras. Claro, no dormís. Es tremendo. Más allá de que podés tener el mejor auto, no sé, un helicóptero, pero... Pero con la alerta de que en cualquier momento te puede venir a bajar, ¿no? Totalmente.